¡Vaya Julián! Zafirica, undécima Lady Gaga, du décima Baby Rock. Últimos lugares para el Esgrimista. Van a enfrentar los 400. Happy Black en el primer lugar, segundo Bichayito, el que a corta distancia. El resplandor lo hace por una segunda línea. Por fuera Mike con Kisser. Pasa a primer lugar el resplandor, segundo Bichayito. Por el lado interior atropellando Diva del Tigre. Van a enfrentar los últimos 200 con el resplandor en la delantera. Segundo Bichayito, tercera Diva del Tigre. Cuarta Kisser, quinto Mike, sexto Happy Black, séptima Zafirica, octavo Papo. El resplandor mantiene la delantera, sigue fácil. Segundo Bichayito, tercera por el lado interior Diva del Tigre y gana el resplandor. Bichayito estrechamente con Diva del Tigre en el segundo lugar. El cuarto es para Kisser. El resplandor lo hace por una segunda línea. Por fuera Mike con Kisser. Pasa a primer lugar el resplandor, segundo Bichayito. Por el lado interior atropellando Diva del Tigre. Van a enfrentar los últimos 200 con el resplandor en la delantera. Segundo Bichayito, tercera Diva del Tigre. Cuarta Kisser, quinto Mike, sexto Happy Black, séptima Zafirica, octavo Papo. El resplandor mantiene la delantera, sigue fácil. Segundo Bichayito, tercera por el lado interior Diva del Tigre y gana el resplandor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!